¡Kakaroto! Si me pides perdón de rodillas, seré flexible y permitiré que tú y tu hijo formen parte de nuestro equipo. Así que, ¿qué dices? ¡Ya te dije que mi nombre es Goku! ¿Crees que podrás ganarme? ¿Acaso no sabes que he estado comiendo la fruta del árbol sagrado? Hay una gran diferencia entre el cielo y la tierra, así como nuestros poderes. ¡No lo sabremos hasta que lo comprobemos! Creo que fue muy bueno que me haya golpeado la cabeza cuando era un bebé. De lo contrario, me hubiera convertido en un hombre malo como tú. ¡Y no puedo permitir que sigas pidiendo para perjudicar a los demás! ¡Su poder de pelea es de 30.000! ¡Imbécil! ¿Crees que podrás ganarme? ¡Muere! ¡Kakaroto! ¡Te advierto que nunca podrás ganarme con esos poderes de pelea tan simples! ¡Kakaroto! ¡Has deshonrado a los Saiyajin! ¡Kakaroto! ¡Kakaroto! ¡Kaio Kane! ¡Vaya, eso no estuvo nada mal! ¡Ahora mismo te daré lo que te mereces! Esta será mi victoria Fue energía de toda la tierra Se arde un ligo ¡Toma! Este será nuestro fin ¡Gayoken! ¡Yo no soy Kakarotu! ¡Yo soy Goku! ¡Toma! Goku planea hacer algo No tengo otra opción Tierra Mar Cielo Todos aquellos que aún posean vida Les suplico que me brinden un poco de su energía Porque la necesito en este instante ¡Qué calidez! ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Puedo sentir su calidez Kakaroto ¡Haz deshonrado a los Saiyajis! ¡Yo no soy Kakaroto! ¡Yo soy Goku! ¡Vaya! Eso no estuvo nada mal ¡Esta será mi victoria! ¡Ya te dije que nunca te lo perdonaré! ¡Kakaroto! ¡Haz deshonrado a los Saiyajis! ¡Ka! 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 ¡ Creo, creo que lo logré.